Un video para el canal Muy buena gente, yo soy Mariana Hoy somos pegajosos Y si se preguntan de que juego Es este lo que dice el invocador Muy buen juego, se los recomendamos Para los que no lo conocen Como Roblox cree que jugamos Ay, vamos al mercado Pequeños Pues cierto, si no lo saben Los jugadores nuevos reciben 30 invocaciones gratis En el juego pueden invocar Bueno chicos El objetivo de este video Será mejorar estos dos chiquitillos Al nivel 10 Pónganse nombre Pónganse nombre O sea de Pequeño, o sea 1 Pónganse de nombre nivel 1 ¿Qué tanto tardan? Ya rápido Los usamos A nivel 1 De mitad lo voy a ir llevando Que se ponga nombre Que se ponga nombre Oye Ponte nivel Ya 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 No No Tenemos Tenemos que tener casita Así los voy a poder mejorar Creo que necesitaríamos conseguir Casa Cámara Cámara Desde casa Vamos 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 ¿Por qué no se me agarra la casa? ¿Cómo se agarra la casa? Así Me ayudan a agarrar la casa Bájense Intútenme agarrar la casa De todas las formas Bueno La agarró uno Pele Subanse ¿Qué? Esta es tu nueva casa Entra Tranca la puerta Te estoy diciendo a tu hermano Suban Guardaré Mi mensaje Suban Aquí arriba Aquí van a dormir Los dos Oye Sube No Es una Búbina 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 ¿Dónde andas? Andas con Me caí De la escalera Ah Suban A tu nuevo cuarto Te voy a preparar La comida Que no Deja de comerte La balacena Va a ser otra cosa Vamos a abrir La nevera Ay bueno Ya que importa Venga Vamos a hacerle Una pequeña poción Para mejorarlos A nivel 2 Que se vengan Aquí arriba Aquí arriba En el baño Coray Beban agüita De la poceta Y tu hermano No 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 Como en el video Describí Tú Y Que la TV Woman Me dijo Que su hermano Se puso A hacer cosas Tomen agua de la regadera Tú también Ahora tomen agua de lavamanos Listo Y eso es nivel 2 Y tú que si has evolucionado Antes de que yo te evolucione Bueno Después de un rato Lo volveremos a hacer Ahora coman Coman flores Porque no hay comida Tengo una manzana verde Que no Yo estoy haciendo Pupu pegajoso Pegajoso baja Baja aprende como tu hermano te dije que cerrara la puerta pero como entró no, mira esta abierta ahí voy al baño a ver que hay y que onda por este nueva poción hora de nueva poción vengan a la cocina bueno aquí ahora si un poquito más grande porque si nivel 2 pongase donde estoy yo medía 50 centímetros ahora me doy 55 ahora comiencen a hacer esto den vueltas no, pero que si listo ya son nivel 3 no, mejor lo liberaremos lo mejoraremos el nivel 5 porque creo que 10 es bastante que no tú no te mejores al nivel 5 es al 3 el objetivo va a ser mejorar los y tú ponte el nombre en inglés que si no te parecen un montón de hashtags ok momento cnr momento cnr ahora cnr es esto hermano que no van a salir aún no listo ahora si vamos a salir abre la puerta abre la puerta abre la puerta abre la puerta ese teléfono es muy chiquito cerraste la puerta hijo de seguro bueno salgamos por la otra abre la puerta puerta trasera tampoco está abierta si está salgan que esto es una prisión no entren hijo abre la puerta bueno hasta aquí el video de hoy porque me puso a reconectar chau gracias